hola mis amigos de youtube les vengo con un nuevo vídeo para el canal y bueno hoy les traigo una información increíble no el tema es dragon ball super por así decirlo como diría el loquendo si se están dando cuenta estoy usando a mi voz para el vídeo y no loquendo y lo pensé y creo que lo que dije en el vídeo de que me cagaron los chinos no fue bueno o sea mi tema es dragon ball y creo que razoné eso mi idea no era dejar el dragon ball de lado creo que cambiar el tema del canal fue una pésima idea y creo que seguir con dragon ball es una buena idea pero me parece más cómodo hablarlo conmigo sino con el loquendo quisiera saber en los comentarios qué les parece si yo hago los vídeos de dragon ball pero conmigo yo creo que sería mejor me siento más cómodo haciéndolo ya que lo que no ya me cansé en serio les digo y bueno dejando de lado eso vamos a hablar del vídeo veo que viene el vídeo y es una de las informaciones o una de las cosas que están viendo la vuelta al mundo o sea una broly mujer ni yo me la creí cuando lo vi en el episodio 75 en el final un pequeño trailer que se mostraba en la nueva saga no de la supervivencia universal que mostraba a frost a kiave a vegeta peleando con un payaso no sé qué era a goku peleando con un lobo etcétera y seguimos y aparece krillito eso y bueno en un momento apareció una especie de mujer saiyajin que se transforma en el super saiyajin legendario de broly no técnicamente es igual a broly pero con tetas a mí no me digan nada dibujaron a broly pero con tetas yo creo que es broly mujer o sea bueno broly mujer que boludo digamos que es como la contraparte del broly del universo 7 yo creo que es eso y supongo yo que esta broly mujer es bastante poderosa ya que siendo mostrando la apariencia del super saiyajin legendario muestra mucho poder ¿no? y esto significaría que broly sería canónico eso es lo que muchos fans se están preguntando ¿no? si Akira Toriyama está por hacer canónico a broly yo creo que sí ya mostró una broly mujer no puede decir que es un personaje recién inventado o no sé qué porque es broly pero con tetas como acabo de decir yo creo que no sea canónico a broly no tendría sentido ¿no? también yo creo que Akira Toriyama dijo que no quería hacer más saiyajins mujeres pero bueno con la llegada de Bra creo que reaccionó y dijo ya fue alguna saiyajin mujer y va a ser la más poderosa de todos los universos ¿no? y yo creo que es la que más llama la atención en el trailer porque apareció un lobo y no le llamó la atención a nadie para mí los personajes que más esperan en la próxima saga son broly mujer y el personaje que aparece detrás de el dios de la destrucción que es un payaso que está con harley queen que sería el joker y harley queen a mí no me a mí no me engañas Akira Toriyama era DC comics porque el de atrás parece batman un batman ahí bueno vamos a dejar hablar boludeces bueno ese personaje que está atrás del joker yo creo que se ve fuerte ¿no? es el único personaje que aparece detrás de algún dios porque los otros dioses no hay nada y creo que es el único que le aparece un personaje atrás supongo yo que van a ser los personajes más poderosos por así decirlo o más esperados no sé si poderoso es como cuando vimos a hit por primera vez y dijimos este este es el más fuerte y al final fue el más fuerte ¿no? va el que le hizo frente a goku y yo creo que sí va a ser increíble la saga en los supervivencia universal va a ser épica yo creo que va a ser épica y ya me espero que aparezca esta broly mujer y que goku y vegeta se miren y digan broly regresó ¿no? y ahí ya broly es canónico sí o sí así que bueno mi opinión es que haya entregado broly es increíble y que la hayan vuelto mujer no sé si es para gusto mío tal vez a algunos les gustó que broly sea mujer pero a mí no no yo creo que el broly original hubiese sido más interesante pero la broly mujer es mucho más interesante porque no sabemos nada así que bueno pongan en los comentarios su opinión que les parece la broly mujer una saiyajin muy poderosa encima mujer ¿no? pero bueno vamos a ver qué vamos a ver en la nueva saga nos van a sorprender Akira Tortillamas nos va a sorprender yo creo que va a ser increíble así que bueno espero que les haya gustado el vídeo like y suscribirse si te gustó y no te olvides de comentar el vídeo que te pareció y no te olvides de comentar que te pareció la broly mujer que te parece como personaje y si querés que siga haciendo vídeos con mi voz de dragon ball dragon ball les juro que esta vez digo dragon ball ya en el vídeo pasado la cagué literalmente la calle y bueno acá me despido amigos nos vemos en el próximo vídeo